¡Hola Dino Peck amiguitos! Soy Cleo y el Rexy. Hoy veremos sílabas que se forman uniendo la letra X con las cinco vocales. Dino Peck ¿Cómo suena la letra X si la unimos con las cinco vocales? SA, SE, SI, SO, SU. La sílaba SA está en HEXÁGONO, en el nombre SAVIER, en EXAMEN. La sílaba SE está en BOXEO, BOXEADOR, XENOPUS. La sílaba SI está en TAXI, CONEXIÓN, XILÓFONO. La sílaba SO está en SACSOFÓN, FLEXO, CLACSON. La sílaba SU está en EXUBERANTE y en el nombre SUSA. SA, SE, SI, SI, SO, SU.